Bueno amigos, ahora vamos a hacer un análisis del reglamento para la selección de candidatos y candidatas para conformar el Tribunal Constitucional. Nosotros en este momento vamos a conversar con el doctor Víctor Hugo Quijada, él es analista político y especialista en Derecho Constitucional. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás Coloma? Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Doctor, para conversar sobre este reglamento que ha sido publicado por el Congreso de la República y que ha recibido ciertas sugerencias, usted lo ha revisado y podría comentarnos qué le parece, cuáles son sus observaciones. Bueno, el reglamento básicamente gira en el torno de lo que está establecido el artículo 201 de la Constitución, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que básicamente es el pedido de que sea un proceso de selección meritocrático, que gira básicamente en el torno de la experiencia, de la actividad académica y de la trayectoria personal y ética de los postulantes, que tienen que tener por lo menos 45 años y 10 años como es magistrados de alto nivel, o 15 años habiendo ejercido la docencia universitaria o la actividad privada. Entonces, más allá de los aspectos de forma que consta de dos etapas, la primera de evaluación de currículum y entrevista personal, donde es 85 puntos el currículum y 15 puntos la entrevista, y la segunda etapa es ya de acuerdo a lo que establece la Constitución, que requiere ratificarse esta selección ante el Pleno del Congreso, donde se requiere 87 votos. Creo que más allá de los plazos, que es lo que conversábamos hace un momento donde la Contraloría ha observado, y que creo que debe haber plazos razonables, tanto para recabar los documentos, por el periodo de las tachas, por el periodo de la formulación de las bases, entre otros. Entonces, digamos, el reglamento es, como puedo reiterar, gira en el entorno de la situación cultural en que vivimos, y sobre todo en la reforma de nuestro sistema en general de funcionarios y servidores, que de una manera se requiere más que todo el mérito, la meritocracia, y sobre todo el aspecto de los antecedentes, el tema ético, bastante también gira en la situación de no tener, por ejemplo, condenas, no haber sido declarado insolvente, de no tener antecedentes a nivel de sanción administrativa en servir, o en el registro de la Contraloría, ¿no? Entre esas situaciones donde básicamente gira, digamos, cuál es la calidad de persona que se tiene que recabar. La intención, yo creo, de este concurso es despolitizar, ¿no? Quitar el tema del sesgo ideológico, político, de este alto tribunal, que después se puede prestar estos pronunciamientos a cuestionamientos, y que lamentablemente ha sido visto en las últimas, incluso fue causal, acuérdate, de la elección del último miembro del Tribunal Constitucional, que fue causante de la disolución del Congreso, donde se tuvo en cuenta de que se había denegado la cuestión de confianza por la forma de elección cuestionada y que se hablaba de una repartija, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Claro. Entonces, el reglamento básicamente gira en lo que te comentaba, que son aspectos procedimentales. Creo que sí debe haber la mayoría de pedidos de la sociedad y de las iniciativas públicas debe girar en torno de una elección objetiva, meritocrática y transparente, ¿no? Es lo que se busca. Sí, sí, doctor, es lo que se busca porque este es un tema bastante delicado, ¿no? Como mencionaba anteriormente, incluso el anterior Congreso había tenido ciertas fricciones precisamente por este tema, por la elección de los nuevos miembros del TC. Cabe resaltar que ya la mayoría de ellos tienen un mandato vencido, en ese sentido existe la necesidad, de repente, de que se realice de manera célere. ¿Usted qué es lo que opina? ¿Que está bien que este Congreso pretenda elegir ya a los nuevos magistrados? ¿O es que se debería hacer con un poquito más de calma, de repente, después de las elecciones, con nuevos congresistas? Bueno, son seis, de los cuales ya vienen vencidos, seis mismos en el tema constitucional que ya tienen vencido el mandato, ¿no? Y de ahí tienen ya más de un año ejerciendo esta situación. Mira, la verdad, creo de que este Congreso debería resolver este tema. Yo creo de que, bueno, más allá de los cuestionamientos a nivel político, de que, bueno, está básicamente la Comisión Especial conformada por legisladores de todas las bancadas, creo que aquí lo que se requiere es atender a las mejores personas, porque acuérdate que se requieren ochenta y siete votos, ¿no? Son ochenta y siete votos y tenemos un Congreso bastante dividido y por tanto se requieren llegar a consensos, porque más allá de lo que la Comisión Especial en su relación de aptos para la segunda etapa que se va a nombrar, cuando eso pase al Pleno, el Pleno requiere de, digamos, un consenso general y tener puentes para aprobar. Y si es que esperemos de que pongan puestos a los mejores candidatos a los que realmente cumplen la opción, y si es que, digamos, se ve en el Pleno de que no se llegan a consensos, que no se llegan a los ochenta y siete votos, evidentemente se va a caer este proceso de selección. Entonces yo creo que acá es un tema de responsabilidad de este Congreso. Primero, de elegir bien a quiénes son los aptos, y segundo, de llegar por unanimidad a ratificar esta decisión de la Comisión Especial, porque si no, simplemente va a girar en torno a cuestionamientos, a denuncias públicas, y si es que creo que si se cae en primera o en segunda instancia la elección de uno de los miembros del tribunal, simplemente esto ya se quedaría postergado para el próximo Congreso que debe estar saldado. Más allá de estas observaciones, digamos, que sí creo que son de fondo, creo que acá hay una situación de responsabilidad del Congreso que tiene en cuenta que es su competencia, es decir, si no están en la capacidad de llegar a este tipo de decisiones, evidentemente no tienen esa capacidad moral ni técnica para ver ahora el concurso, sino ya sería el próximo Congreso. Bien, esperamos que no suceda eso, puesto que acabamos de salir de una crisis política y entrar a otra, y más aún si se trata de algo tan importante como es la elección de los magistrados del máximo intérprete de la Constitución Política de nuestro país. Queremos que nos comente también en qué momento nos encontramos ahora de esta elección de candidatos y candidatas para la elección de los magistrados del TC, puesto que hasta el día 28 de septiembre se han recibido estas sugerencias, sugerencias que las ha dado la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Civil Transparencia y otros ciudadanos también. En total son 66, 69 sugerencias las que se habrían recibido a través del correo electrónico del Congreso de la República. ¿Cuándo van a sesionar los miembros de esta comisión? Bueno, ellos están sesionando cada 15 días aproximadamente. Y bueno, ahorita lo primero que se tiene que hacer es aprobar el reglamento, porque el reglamento está en una etapa de revisión, observación. Seguramente van a recabar las principales observaciones y van a integrar estas observaciones al reglamento, dando un proyecto final de reglamento. Y una vez que esté aprobado el reglamento, recién se inicia la etapa de convocatoria, en donde se van a recabar por los documentos, que básicamente es por vía virtual. Y de ahí va a haber ya una evaluación de la experiencia, de ahí después, y de la actividad académica, y de ahí después la situación de si no tienen inhabilitaciones y posterior la entrevista personal. Entonces yo creo que acá hay una situación de responsabilidad, de primero cumplir con los plazos, de segundo, de que sea objetivo, transparente, meritocrático. Y esperemos que este Congreso, vamos a ver si está a la altura de llevar a cabo un procedimiento de tal magnitud, porque acuérdate que los miembros del Tribunal Constitucional son los máximos intérpretes de la Constitución y realizan control constitucional en última instancia. Entonces yo creo que el Congreso debería estar, esperemos, a la altura de las circunstancias, para que no haya ningún tipo de... Por ejemplo, que tiene un plazo días, desde el momento que ya se cierra la etapa de relaciones de actos, y que ya no sea, básicamente, que gire este tipo de cuestionamientos a raíz de antecedentes o problemas judiciales, dolosos, o que tengan que atenten contra la ética y la moral, las buenas costumbres, porque acá lo que se requiere es tener a las mejores personas, a lo mejor también, y sobre todo que no tengan un vínculo político, porque acá este es un órgano de, digamos, que permite pronunciamientos técnicos, constitucionales, legales, no tienen nada que ver con la inclinación política, porque después esto pues lleva a cuestionamientos y deslegitima a una institución tan importante como ha sido, por ejemplo, este último Tribunal Constitucional, que es tachado o muchas veces cuestionado por ciertas inclinaciones políticas, por ciertos grupos económicos, y justamente esto es lo que no se quiere, entonces vamos a ver si el Congreso está en esa capacidad de llevar a cabo este concurso. Definitivamente, es una gran responsabilidad la que tiene nuestro Congreso ahora. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JNE Noticias, un placer conversar con usted. Gracias, Paloma, hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a ir a una brevísima pausa, pero volvemos con más información.